Muy bien, compañeros, vamos a resolver estos dos ejercicios. Son ejercicios de sumas y restas de números complejos y, pues, aquí la idea es que vamos a ver qué reglas vamos a necesitar para este tipo de operaciones. Vamos a verlos, pues. Muy bien, pues, prácticamente no necesitamos una nueva regla para resolver sumas y restas entre números complejos. Es exactamente lo mismo que cuando lo hacíamos con letras, las letras algebraicas, con álgebra común y corriente, operaciones algebraicas, exactamente así lo vamos a hacer. Entonces, en este caso tengo una suma de números complejos y, pues, estos paréntesis no me sirven para nada porque, pues, como estamos sumando, pues, no necesitaría agrupar los términos y tengo ahí la suma de 3 menos 5i con 4 más 8i. Entonces, ¿qué hacíamos con álgebra para resolver este tipo de ejercicios? Pues, lo único que hacíamos es la agrupación de términos semejantes. En este caso, voy a agrupar el 3 y el 4 y el 5i con el 8i. ¿Por qué? Porque son los términos semejantes. O sea, reales con reales e imaginarios con imaginarios. Entonces, 3 más 4 me da 7 y menos 5 más 8 me da 3i. Y esta es la solución de esa suma de esos dos números complejos. Ahora vamos a resolver este otro ejercicio que es una resta de números complejos. En este caso, voy a quitar este paréntesis y este respetando el menos que tenemos ahí afuera. Entonces, tengo 7 menos 2i menos 9 menos por más menos y menos por más menos 4i. Estamos respetando las leyes de los signos. Más por menos da menos y pues también ya sabemos, ¿no? Que signos iguales me da positivo. Entonces, de nueva cuenta, agrupamos términos semejantes, reales con reales. 7 menos 9 me da menos 2 y menos 2 menos 4 me da menos 6i. Y esta es la solución de este ejercicio y de esa manera se realiza la suma y resta de números complejos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.